Hoy te tengo un tutorial a partir del Evangelio del Día sobre cómo ser un mejor cristiano. Paso 1. Escuchar lo que te dice Jesús hoy día. ¿Y qué te dice? El que no me ame más que a su madre, a su padre, a su familia, etc., y no cargue con su propia cruz y me siga, no puede ser uno de mis discípulos. ¿Alguna otra cosita? ¿Para ti es fácil decirlo? ¿Cómo que es fácil decirlo si te doy el ejemplo, po? Ya, oh, tenís toda la razón. Vamos con el paso 2. Tener en cuenta que Jesús no te está pidiendo que deje amar a tu familia, ni que diga, chao mamá, chao familia, Jesús me pido esto, tengo que seguirlo, no. Lo que te está pidiendo es que lo ames a Él sobre todas las cosas y antes que todo. Vamos con el paso 3. Tienes que averiguar cuál es tu propia cruz en tu vida y de ahí cargarla y seguirla. Paso 4. Tomarle ejemplo a Él, que es hijo de Dios, que podría haber nacido con toda la riqueza del mundo, pero no, fue humilde. Así que despojate de todo, conoce la verdadera riqueza que es tenerla en el corazón y síguelo. Y el último paso es que prepares tu corazón para Francisco.